¡El pueblo unido jamás será vencido! Marcha Verde celebró su segundo aniversario con el mensaje de que ha provocado cambios en el pensamiento de la sociedad. El pueblo dominicano es muchísimo más consciente que hace dos años y segundo se ha develado el sistema de corrupción y de impunidad que nos gobierna a los dominicanos. Podemos decir que hemos logrado elevar la conciencia nacional, hemos logrado empoderar a una ciudadanía que quizás antes ignoraba los efectos que tenía sobre ella la corrupción. A la pregunta de por qué tan pocas personas asistieron a la concentración del segundo aniversario de Marcha Verde, esta fue la respuesta. Hoy hicimos un llamado a una ofrenda floral, a una entrega de ofrenda floral para conmemorar los dos años de Marcha Verde. No fue un llamado multitudinario y como puedes ver, por lo general vemos que las ofrendas florales vienen, algunas 25, 30 personas, Marcha Verde sigue rompiendo todo ese reto. Pero además, algunos de sus miembros enfilaron sus cañones en contra del presidente Danilo Medina. Yo creo que es absolutamente claro que la reelección está prohibida constitucionalmente. El área estuvo resguardada por agentes de la Policía Nacional y militares. Contrario a lo que algunos pronostican, los dirigentes de Marcha Verde aseguran aún les queda mucho camino por recorrer. Para Noticentro, Patricia Pérez.